Tenemos que hacer nuestra separanza, ¿ya? Vamos a ver el ejercicio número 1 de números primos parte 3. Dice, hallar el número total de divisores que tiene el producto de los tres primeros números capicúas de dos cifras. ¿Cómo se caracteriza, cómo nosotros identificamos el número capicúa? El número capicúa es aquel que de izquierda a derecha o de derecha a izquierda se lee del mismo modo. Entonces, los tres primeros números capicúas de dos cifras, ¿cuáles serían? Tendríamos al 11, ¿cuál sería el otro capicúa? El siguiente capicúa, ¿cuánto sería? El primero es 11, porque 1, 1, se lee 11 de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cuál sería el siguiente capicúa? El 22. Y el siguiente capicúa, ¿cuál sería? El 33. Entonces, me dicen hallar el número total de divisores, ¿no? De 11, 22 y 33. Pero recordar de que 22 es como decir 11 por 2. Y recordar de que 33 es como decir 11 por 3. ¿Cierto? Entonces, aquí tengo 11 por 11. Por 11 es como si fuera 11 al cubo. Entonces, aquí lo voy a retirar, estoy aquí. Lo voy a colocar 11 al cubo. Ahí está, 11 al cubo. Por 2 a la 1. Por 3 a la 1. Ahora, ¿cuál es la cantidad de divisores que se tiene que hacer aquí? En la cantidad de divisores. El número total de divisores, ¿cuánto sería? Acuérdate que es el número que está aquí, se suma más 1. Sería 3 más 1 es 4. Por, el siguiente que está aquí es 1. Más 1 es 2. 2 por 2. ¿Cuánto sale eso? Sale 16. Ahí está, sale 16. Como ven, es sencillo. En realidad, solamente lo único nada más que teníamos que hacer aquí, lo único trabajoso nada más era deducir cuáles eran los números capicúas, ¿no? Pero recuerda que los 3 primeros capicúas eran 11, 22 y 33, ¿ya? Recuerda esto, ¿ya? 11, 22 y 33 eran los 3 primeros capicúas. Después lo desglosé. Hice una sola operación. Una sola. Y con eso me salió el resultado. Aquí dice en la pregunta número 2, 4 está elevado a la 2n y tiene 81 divisores. Ahí era el valor de n. Pero recuerda que no puede existir el número 4, de hecho. Tiene que hacer un número que sea base. Es decir, que tiene que ser forzosamente un número primo el que está debajo. 4 es como decir 2 al cuadrado, ¿cierto? Lo voy a colocar acá. 4 es como decir 2 al cuadrado. A ver, un momentito lo voy a poner más ordenado para que se note. 4 es como decir 2 al cuadrado. Ahora, recuerda lo siguiente. Eso de acá es como si estuviera entre llaves y afuera estuviera el 2n, ¿no? A ver, ahí hay un toque. A ver, si lo parqué derecho. Y afuera de este 4, que es 2 al cuadrado, afuera estaría el 2n. Ahí está. Entonces tendrías que hacer... Esto de aquí sería igual a cuánto? Sería igual a 2. Arriba es como si fuera 2 por 2n. Es decir, arriba sería 4n. Ahora sí, en la parte de la base, dice un número primo. Es 2 a la 4n. Ahora, me dicen que esto tiene 81 divisores. Normalmente lo que nosotros hacemos es sumar este más 1 y multiplicarlo con el resto. Pero no hay más. Es el único número. Así que sería... 4n más 1 igual a 81. Ese más 1 que está aquí pasa a restar. Ya 4n igual a 80. Ese 4 pasa a dividir y sería n igual a 20. N sería igual a 20. ¿Entendió ese ejercicio, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Alguien por ahí le quedó alguna duda de qué fue lo que hice en alguna parte? A ninguno. Muy bien. Entonces, continúo. En el siguiente ejercicio, en el número 3, dice hallar el valor de n para que el número 9 por 12 a la n tenga 150 divisores. Entonces, esto de aquí sería así. Como dije hace un momento, ¿no? No puede haber un número... No puede haber un número 9 aquí abajo porque tiene que ser forzosamente un número primo. Entonces, el único número primo que yo deruzco es 3 al cuadrado. Voy a colocarle un 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Por... El otro sería 12. Es como decir 3 por 2 por 2. Y todo esto está elevado a la n. ¿Ya? Todo esto que está aquí está elevado a la n. Ahí está. Aquí recuerda que era también al cuadrado, ¿no? Entonces, el ejercicio me queda así. Un momentito. El ejercicio ahora se ve así. Lo único que he hecho nada más es separarlo, nada más. Lo único que estoy haciendo es eso. Separarlo. Entonces, esta n que está acá, está potenciando a todo lo que está dentro del paréntesis, dentro del corchete, ¿no? Lo que era 12, he puesto 3 por 2 por 2. Así que el número se vería de este modo. 3 por 3 por 2 por 2. Así es como se vería el ejercicio de por sí. Ahora, recordar que en la primera fase, aquí había un n. Aquí había un 2. Ahí había un 2. A cada uno de los que me ha quedado, a cada uno de ellos le voy a colocar una letra n. Porque lo estoy potenciando. Lo estoy separando nada más. Entonces, aquí le coloco n. Aquí le coloco n. Y aquí le coloco n. Ahora, esto que está aquí, como puedes observar, esto que puedes ver aquí, se puede juntar en una sola base, ¿no? Aquí tenemos una base 3. Entonces, esta base 3 que está aquí, lo podemos hacer así, una sola base, una única base. Podríamos colocar 3. Tenemos por aquí un 2, ¿verdad? Aquí hay un 2 y aquí hay un n. Como tiene la misma base, podría colocar tranquilamente n más 2. Por, aquí lo voy a colocar por, 2 ahora. Este 2 es como si tuviera n más n. Así que sería n más n es 2n. Ahí está. Ahora, para saber la cantidad de divisores, normalmente lo que nosotros hacemos es sumar a cada uno más 1. Entonces, aquí tienes n más 2. Por lo tanto, quiere decir que te vas a colocar n más 3. Por, esto acaba de ir multiplicado, por 2n más 1. Y esto, según el enunciado del problema, tiene 150 divisores. 150 divisores en total. Ahora, recordemos un detalle. 150 tiene varios números que tú puedes desglosar. Como por ejemplo, 10 por 15. Ese es uno de ellos. Puedes hacerlo por varios métodos, como el método del aspa simple. Pero, como les digo, si el número está un poco sencillo, lo mejor es hacerlo por sustitución. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, 150. Y 150 es como si es 10 por 15. Es una perfecta opción, ya que los números están muy cerca. Y aquí estamos buscando dos números que están cerca, ya que los estoy multiplicando. Entonces, si reemplazas este que está aquí, este n más 3 con 10, tendrías que hacer una igualdad, ¿no? Entonces, n más 3 es igual a 10. Por lo tanto, n vale 7. Pero, habría que comprobar esta teoría siguiendo el procedimiento del otro. El otro que no es reemplazado. Es decir, aquí pondría 7 y aquí sería 2 por 7. En vez de n pongo 7. Vamos a comprobar si efectivamente esto es correcto. 7 más 3 es 10. Coincide. 2 por 7 es 14. Más 1 es 15. Coincide. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Es correcto decir que n es igual a 7. Y aquí sería mi respuesta. x es igual, n es igual a 7. Entonces, como les repito, ¿no? Pueden hacer esto de aquí por método de sustitución. O lo pueden hacer por el método de aspa simple, ¿no? Con producto cuadrado. Pero, más sencillo es así. Si ustedes gustan, lo pueden hacer con el otro método. O pueden hacerlo con eso. Vamos a ver a continuación la pregunta número 4. En la pregunta número 4, dice algo parecido, ¿no? 15 por 30 a la n tiene 294 divisores. Hallar el valor de n. Bueno, para empezar, ese 15 que está ahí. No puede ser 15. No puedo colocar como un número de base 15. No puedo hacer eso porque no es primo. 15 es primo. Entonces, tendría que poner 3 por 5. 3 por 5 sí estaría bien. Ahora, tienes... No tiene exponente, así que lo dejo como está. Ahora, el 30 es como decir 2 por 3 por 5. Así es como se vería. 2 por 3 por 5 es 30. Pero, está elevado a la n. Así que cada uno de los que está ahí a su lado tiene que ir acompañado de una letra n. Cada uno de los que está aquí tiene que ir acompañado de su correspondiente letra n. A cada uno de los que está aquí le voy a colocar una letra n. El siguiente paso sería juntarlos para hacer unas solas bases, nada más. Para que no haya tantos. Entonces, por ejemplo, empezaría con el 2, ¿no? A ver, con el 2. No hay alguna otra pareja. Entonces, por lo tanto, sería sólo 2 a la n. Sólo sería 2 elevado a la n. Nada más. Así de simple. 2 elevado a la n. Tendrías que colocar por... Tendrías que colocar aquí por 3. Y por 5, ¿no? Que son los que están buscando. Los que estoy buscando. Pero, si te das cuenta, aquí hay un 3. Y esto es como si estuviera elevado a la 1. Y aquí tienes un 3 que está elevado a la n. Si juntas 1 más n es n más 1. Entonces, encima del 3 iría n más 1. Lo mismo sucedería para el caso del 5. Porque, como puedes observar, aquí hay un 5 elevado a la 1 y aquí hay un n. Entonces, aquí sería n más 1 también. Ahí está. n más 1. Ya está. Y listo. Como puedes ver, ¿no? Ya está desglosado. Ahora, lo que corresponde hacer es lo que venía haciendo hace un momento. Lo que corresponde hacer es determinar la cantidad de divisores. Pero, eso seguramente se calcula sumando más 1. Entonces, tendrías aquí que es... El primero es n. Por lo tanto, colocarías en un paréntesis, o en un corchete, n más 1. El que sigue sería n más 2. Porque es n más 1, ¿no? Más 1 sería n más 2. Y el siguiente es idéntico. Así que también colocaría n más 2, ¿no? Sería n más 2. Esto es igual a 294. Ahora, acá viene lo curioso. También podríamos hacerlo por sustitución. De hecho, es más recomendable hacerlo por sustitución. Pero, ¿cómo voy a calcular qué número puedo sustituir de otros números? Parecen exagerados, inclusive. Lo que tienes que hacer es separar el 294. Lo puedo sacar mínimo con múltiplo para saber cuáles son los números que están más cerca, ¿no? Entonces, bueno, voy a cometer un pecado y voy a utilizar esto porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. 294 entre 12 es 147. Entonces, aquí podría reemplazar 147. Ahora, si tú recuerdas y te das cuenta, el 147 se puede dividir entre 7. Y también te puedes dar cuenta de otra obviedad. 7 más 4 es 11, más 1 es 12. Así que, por criterio de divisibilidad, el número tiene que ser divisible entre 3. También veo que es divisible entre 7. Mira, si lo divides entre 7, te sale 21. Sale 21, si lo divides entre 7. 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14. Aquí le puedes volver a sacar séptima. Te daría 3. Te puede sacar tercia y te puede quedar 1. Entonces, ¿con esto yo qué deduzco? Deduzco que el número es 2 por 3 por 7 por 7. Pero si te das cuenta, mira, acá hay dos 7 que son idénticos y aquí podemos colocar 2 por 3. 2 por 3 es 6. Entonces, tú lo podrías reemplazar así, mira. 2 por 3 es 6 por 7 por 7. Si te das cuenta, ahora se parece más que nunca. Porque aquí dice n más 1 igual a 6. n más 2 igual a 7. Y n más 2 igual a 7. Así que vamos a acotejar con el primero. Vamos a hacer nuestra primera comparación. n más 1 es igual a 6. Entonces quiere decir que n es igual a 5. Voy a reemplazar en mi ecuación a ver si este dato es correcto. Si no es correcto, voy a tener que anular lo que está hasta el momento. Entonces sería 5 aquí, en vez de n voy a colocar 5 aquí y en vez de n voy a colocar 5 aquí. Vamos a verificar a ver si coincide. 5 más 1 es 6. Eso es correcto. 5 más 2 es 7. Eso también es correcto. Y 5 más 2 también es 7. Eso también es correcto. Entonces, por lo tanto, quiere decir de que n en efecto vale 5. Esa sería mi respuesta. n es igual a 5. En el problema número 5 también nuevamente tengo un problema parecido, ¿no? Pero en este caso el 12 sería, ¿cómo decir? 3 por 2 por 2. 3 por 2 por 2. Y en el caso del 15 podríamos decir de que es 3 por 5. Todos están elevados a la n. Así que podría colocar 3 a la n. Y 3 a la n. Si juntas esos dos, sería 3 a la 2n. Lo voy a colocar de frente, ¿ya? Aquí voy a colocarle 3 a la 2n. Aquí tienes 2 a la n por 2 a la n. Esto quiere decir que este número sería 2 elevado a la 2n. Y por último, tienes solo un simple 5 que se encuentra solo, que sería 5 a la n. La cuestión aquí es que, como me han dicho anteriormente, o como ya sabemos nosotros, siempre tenemos que... A ver, un segundo le voy a colocar acá su símbolo de por... Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con los ejercicios anteriores es sumar más 1, ¿no? El primero sería 2n más 1. El siguiente también sería 2n más 1. El siguiente también sería 2n más 1. Y el último sería n más 1, simplemente. Todo esto está igualado a 75, según el enunciado del problema. Pero me dice dar como respuesta la suma de cifras de n. Entonces, la suma de cifras de n. Ahora, lo que nosotros tenemos que calcular primero es cuánto vale n. En efecto, tenemos que verificar cuánto vale n. Entonces, 75. También le puedes sacar un mínimo como múltiplo. Si le sacas a 75 para verificar qué números puedo enlazar ahí. Podría sacarle quinta. Quinta de 75 es 15. Puedo volver a sacar quinta. Sería 3. Saco tercia. Sería 1. Entonces, la veo un poco difícil ahí, ¿no? 75, a ver. 15, 3. Podría ser un... A ver, ¿qué podríamos multiplicar ahí? A ver. Porque me sale... Me sale 75. Entonces, ¿cómo podría ser? Por sustitución, un poco difícil. Aunque no, ¿no? Porque, mira. Podrías colocar en vez de 75, como te dije hace un momento, puedes colocar todo ese número completo debajo, ¿no? Es decir, tú vas a colocar que 75 es como decir 5 por 5 por 3. Y podemos comparar el más básico, ¿no? El que dice n más 1 es igual a 3. Vamos a ver si en efecto eso sale. n más 1 es igual a 3. Esto quiere decir que n es igual a 2. Vamos a reemplazar en la ecuación original. A ver si esto cumple con las condiciones. En vez de n voy a colocar el número 2 a ver si coincide. Aquí sería 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Coincide. 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Coincide. 2 más 1 es 3. Coincide. Entonces, en efecto, n vale 2. Sin embargo, no es lo que me han preguntado. No me han preguntado el valor de n. Me han pedido dar como respuesta la suma de cifras de n. Ahora, n es todo este que está aquí. Es todo este que está acá. Entonces, ahí te dice. Ahí de por sí el problema es así. n es igual a 12. Pero ya no vas a colocar elevado a la n. Porque ya determinaste de que n vale 2. Así que sería 12 al cuadrado. Por 15 a la n. ¿Qué sería 15 al cuadrado? Ahora, te están pidiendo que hayas la suma de cifras de esa multiplicación. Que sí es un poquito larga. Entonces, 12 al cuadrado es 144. 15 al cuadrado es 225, si no me estoy equivocando. Por si acaso lo voy a complejar. Porque ahorita como estoy en el torombolo por la inyección. 225. Está bien. Pero esto lo vamos a multiplicar por 144. Y eso te sale 32400. Entonces, si te sale 32400. n es igual a 32400. Entonces, te están pidiendo de que hagas la suma de sus cifras. Antes yo quiero que calcules la suma de cifras de ese resultado. O sea, 3 más 2 más 4 más 0 más 0. Eso sale 9. Muy bien. Ahí sale 9. Muy bien. Como ven, no está tan complicado. Lo único nada más que tenemos que hacer nada más es tener cuidado cuando resolvamos. Sobre todo cuando los enunciados de lo que nos preguntan. Sobre todo lo que nos están pidiendo. Tenemos que tener un poquito cuidado. Muy bien. Veamos el problema número 6. Que sigue más o menos esta línea de problemas que estamos desarrollando el día de hoy. Ahí dice 15 a la n. 15 a la n es como decir 3 por 5. Y el otro dice 75. Que como vimos hace un momento era 5 por 5 por 3. Ahora. Esto de acá está elevado. El 3 está elevado a la n. Y el 5 está elevado a la n. Ahora. Este 5 por 5. Yo puedo decir que es 5 al cuadrado. Lo voy a abreviar ahora. 5 al cuadrado. Y este es 3 a la 1. Pero estos ambos están elevados a la n. Entonces si tú quieres juntar este que está elevado a la n. Con este que está aquí. Sería 3 elevado a la n más 1. Sería así. 3 elevado a la n más 1. A ver. Un segundito. Lo voy a ordenar primero. Ok. Aquí les decía que era 3 elevado a la n más 1. En el caso del 5. En el caso del 5 podemos ver que aquí tenemos 5 a la n. Y aquí tenemos a la 2. Así que aquí en este caso sería n más 2. Aquí le pondría n más 2. Ahí está. Sin embargo me dicen hallar el valor de n si tienes 7n más 174 divisores. Entonces cuando nosotros queremos hallar la cantidad de divisores. Lo que tenemos que hacer para determinar la cantidad de divisores es sumar cada uno de ellos más 1. Sería n más, en este caso, voy a colocar en minúscula prácticamente, n más 2. Porque cada uno de los factores se les aumenta a 1. Entonces sería n más 2 por, y aquí sería, n más 3. Entonces, sin embargo, la cantidad de divisores me dice que es 7n más 174. Entonces, si es 7n más 174, el ejercicio se vería así. 7n más 174 es igual a n por n es n cuadrado más 2n. Voy a poner más 2n más 3n más 6. Lo que he hecho es multiplicar cada uno de ellos. Este por este me salió n cuadrado. Este por este me salió 3n. El siguiente, este por este me salió 2n. Y para finalizar, n por 2 por 3 me sale 6. Lo que he hecho es multiplicar uno por cada uno. Entonces, 2n más 3n es 5n. Lo voy a poner de frente, ahí es 5n. 5n tranquilamente puede pasar a restar al otro lado. Y lo convertiría en un 2n. Así que, lo voy a retirar y voy a colocar por aquí directamente 2n. Este 174 podría pasar aquí en este caso. En este caso sí, lo más recomendable es sacar aspa 5. En este caso sí. Entonces, este más 2n que está aquí, lo puedo pasar a restar al otro lado. Pasaría a este lado como menos 2n. Y aquí este 174 pasa a restar a este lado. ¿Qué sería 174 menos 6? 174 menos 6 es 168. Menos 168 sería. Y aquí te quedaría simple y llanamente 0. Pero nada más te quedaría. Entonces, ahora lo que toca es lo siguiente. Hay que hacer nuestra aspa simple. Hay que hacer el aspa simple. n cuadrado es como decir n por n. Ahora, el 168 es un número bastante desglosable, pero tenemos que buscar un número que tenga solamente una diferencia de 2 nada más. para que podamos hacerlo correctamente. Entonces, 168, si tú le quitas su mitad, sería 84. Si le quitas la mitad, sería 84, sería 48. Perdón, sería 42, ¿no? Le vuelves a quitar su mitad, sería 6. Sería, perdón, este, 21. Le puedes quitar ahora su tercia, sería 7. Le vas a quitar su séptima y te quedaría 1. Entonces, el número, como ven, ya está completamente desglosado. Pero tenemos que buscar dos números que vayan por ahí, que vayan parejos. Números que se acerquen, que tengan más o menos una proximidad menos de 2. Si tú te das cuenta, mira, acá ya lo acabo de encontrar. 2 por 7 es 14. ¿Ya? 2 por 7 es 14. Y si de acá te pillas, mira, 2 por 7 es 14. Y esto de aquí, ¿cuánto multiplica? Aquí tienes 2 por 2 por 3. 2 por 2 es 4. Y 4 por 3 es 12. Ahí están los números que estoy buscando. Ese es 14 y 12. Al que le pongo negativo es obviamente al 14. A él es al que le voy a poner el negativo. Para que me pueda coincidir de este modo. 14 por más 2, menos 14 por más 2, se te sale menos 168. Eso está correcto. Por el método de aspa simple, tú multiplicas n por más 12 y n por menos 14. Y esto te va a salir menos 2n. Es decir, si por si acaso te has olvidado, es menos 14n más 12n. Esto es igual a menos 2n. Como puedes observar, esto coincide completamente con el que está en medio. Esto de aquí es un método de comprobación para que veas que efectivamente la cantidad coincide. ¿Coincide con cuál? Cuando me refiero a coincide con la del medio, me refiero a esta que está acá. Este número tiene que coincidir con eso. Si coincide, entonces todo está bien. Entonces, tus paréntesis vienen a ser así. Tus paréntesis serían n menos 14 por n más 12. Esto es igual a 0. Ahora, por sustitución, tú agarras cada uno para determinar el conjunto solución. Agarras cada número y lo igualas a 0. Esto va a ser igual a 0. Y este también va a ser igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar cuánto vale cada n. En este caso, menos 14 pasa a sumar y sería n igual a 14. Y en este caso, el 12 pasa a restar y sería n igual a menos 12. Las dos respuestas son correctas. Las dos respuestas son correctas. Pero, normalmente nosotros en aritmética... En álgebra, claro, sí te sale que tienes un conjunto solución con dos respuestas. Pero en aritmética, nosotros solamente asumimos al positivo nada más. Solamente utilizamos al positivo. Al negativo no. Entonces, tu respuesta sería 14. Solamente el 14. Pero el 12 también coincide. O sea, si tú quieres reemplazar el menos 12 en tu ecuación, te va a salir que sí. Es correcto. Pero, como te digo, en aritmética nosotros solamente utilizamos el positivo nada más. Que en este caso es 14. Bien. Ahora, como ven, los ejercicios sí tienen su nivel, ¿no? Tienen su nivel de dificultad. Pero son desarrollables todos. Se pueden desarrollar tranquilamente. Aquí dice, mira, a es igual a 12 por 30 a la n. Tiene el doble de la cantidad de divisores. Dará 12 a la n por 30. Y era el valor de n. Muy bien. Primero que nada, tengo que agarrar y tengo que... Este número lo tengo que desglosar. Vamos a dejar el número 7 para el final porque es un poquito más largo, ¿ya? A ver, vamos a desarrollar de una vez el 8. El 8 lo voy a desarrollar primero y después el 7. Aquí el problema número 8 te dice 2 al cubo por 7 a la 1 por 11 a la 4. A la n tiene 40 divisores. Agarré. Recuerda que cada uno se suma más uno, ¿no? En ese caso, el primero es 3. Así que, por lo tanto, es 4 lo que voy a multiplicar. Por el siguiente 7 a la 1. Como dice aquí a 1, sería 2 aquí. Y el siguiente te dice 4n. Así que sería 4n más 1. Esto me dice que es igual a 40, ¿no? Esto es igual a 40 divisores. Bien. A multiplicar, entonces. Aquí tendrías 4 por 2 es 8. 4 por 2 es 8 y puede pasar a dividir. Sería 4n más 1. Sería igual a 8. 40 entre 8, ¿no? 40 entre 8 es 4 por 2 es 8. Pasa a dividir. 40 entre 8 es 5. Ahora, s más 1 que está ahí pasa a restar. Sería 4n igual a 5 menos 1, que es 4. Luego, ese 4 que está ahí pasa a dividir y tendrías que n es igual a 1. Y aquí está la alternativa. Súper sencillo. Como ven, sí tiene su nivel de dificultad, pero no es tan grave. En realidad, sí es desarrollable. Solamente lo único nada más que tienen que tener es mucho cuidado al momento de desarrollar. Muy bien. Vamos a desarrollar el que sigue, el número 7, el último de los problemas. Te dice a es igual a 12 por 30n. Para empezar, me digan lo que me digan. El número aquí está mal hecho. Porque aquí dice 12 es un número compuesto. Yo necesito solo primos, nada más ahí. No es que esté mal hecho, sino que tenemos que desglosarlo. Aquí dice 12 es igual a 2 por 2 por 3. Esto es para el 12 nada más, ¿ah? Y para el 30 sería 2 por 3 por 5. Date cuenta de que todos estos están elevados a la n, ¿no? Este 2 por 2 es como decir 2 al cuadrado. Este 3 es como decir 3 a la 1. Entonces, tendríamos que unirlos para saber en efecto cómo se ve este número. El número unido sería 2. Aquí encima este hay un n, por lo tanto sería 2 elevado a la n más 2. O 2 más n. Por 3. Aquí sería 1 más n. O n más 1, ¿no? Aquí le pondría n más 1. Y el siguiente, que es lo que dice, 5 está elevado a la n. Así es simple. 5 elevado a la n. Esto es para el primer caso. Esto es solo en el primer caso. Porque si te percatas, hay un segundo caso. Que ahí dicen que a vale esto. A vale todo esto que está aquí. Pero aparte tienes b. B aparentemente puede parecer igual. Pero si te das cuenta, la n está colocada encima del 12. Y no del 30 como estaba en el caso anterior. Entonces, habríamos que sustituirlo. Aquí sería 2 por 2 por 3. Y aquí en este caso sería 2 por 3 por 5. En el segundo caso, ¿no? Entonces, aquí sí están todos estos elevados a la n, ¿no? Entonces, este que dice 2 por 2 sería 2 elevado en realidad, pero a la 2n. Entonces, aquí tendríamos que colocar así, ¿no? Porque era n más n. Sería 2n. Aquí lo voy a colocar. 2n. A ver, 2n. 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 Mira. Estos son de abajo. Estos son de abajo. Claro. Ya, pero esos 4 son de abajo. No son de la tienda. ¿De qué hablas? ¿Cómo que le hago de más? A ver. Esto de aquí sería 2 a la 2n. Y aquí sería solamente 3 a la n, nada más. Ahora, acá tendrías 3 a la 1. Sería así, 3 a la 1. Y sería 2 a la 1, 3 a la 1 y 5 a la 1. Aquí le he colocado 2n porque había 2 por 2, ¿no? Y n más n es 2n. Entonces, habríamos que hacer un segundo cuadro. Entonces, esto de aquí va a ser para la letra A. Esto va a ser para la letra A. También vamos a hacer un cuadro para la letra B. Entonces, vamos a tener que hacer dos cuadros porque son dos cantidades. Entonces, vamos a ver. Aquí hay un primer cuadro que es de letra A. Aquí lo voy a colocar a un ladito. Este es de la letra A. Ahora, voy a hacer un segundo cuadro para la letra B. Si unes, aquí sería 2, primero, está elevado a la 2n más 1. Porque aquí dice 2n y aquí dice 1. Estaría elevado a la 2n más 1. Vamos a colocar 2n más 1. Ahora, aquí tienes por 3, ¿no? Por 3 sería igual a la n. Aquí sería n más 1. Entonces, aquí coloco n más 1. Aquí colocaría por 5. Y este está solamente elevado a la 1, nada más. No hay nada más en su camino. Entonces, esto que está aquí sería el segundo cuadro. Tenemos dos cuadros, como pueden ver, ¿no? Estoy haciendo dos cuadros. ¿Por qué? Porque solamente por el hecho de haberle cambiado la posición de la n. Mira cómo han cambiado todos los exponentes. Todos los exponentes cambiaron. Casi todos, ¿no? Es cierto, el 3, ¿no? Es que dice n más 1, aquí también dice n más 1. Pero ha cambiado absolutamente todo. Este de aquí es del cuadro B. Lo que te está diciendo el problema es que A tiene el doble de la cantidad de divisores. Si A tiene el doble de la cantidad de divisores, dará esta otra cantidad. Entonces, hallar el valor de n. Lo que te está diciendo es comparar dos cantidades de divisores. La primera cantidad de divisores es n. La primera cantidad de divisores es n más 3. Acuérdate que se suma más 1. n más 3 por, aquí sería n más 2, por, en el otro caso sería n más 1. Esta es la primera cantidad de divisores del primer bloque, el bloque A. Y la cantidad de divisores del bloque B sería 2n más 2. Ahí está. Por, el siguiente dice n más 1, así que no sería n más 1, en realidad sería n más 2. Y el siguiente pedazo que dice 1, en realidad sería 2. Estas serían las cantidades para cada uno de ellos. Ahora, te está diciendo de que si duplicaras esta cantidad, si duplicaras esta cantidad, te saldría esta cantidad que está aquí, ¿no? Porque te dice el problema el enunciado. Quien el doble de la cantidad de divisores dará esa cantidad. Entonces, quiere decir de que A vas a tener que duplicar, duplicar el primero, para que te salga como esta que está aquí. Tendrías que duplicarlo. Entonces, si lo duplicamos, a ver, veamos cómo nos quedaría. Si es que agarramos y lo duplicamos por 2. Si multiplicamos por 2 a la primera cantidad, vamos a ver si en efecto, ¿no? Nos va a salir la letra n. Aquí tú puedes simplificar el n más 2, ¿no? Porque aquí dice n más 2 y n más 2. Eso ahí lo puedes simplificar. Lo quitamos de una vez. Retiramos este pedazo. Y este... Agarramos, lo simplificamos. Esto que está acá. Y simplificamos esto que está acá. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de ellos, ¿no? En este caso tenemos 2 por n más 3 más 1. Y en este otro caso tenemos 2 más n por 2. Entonces, vamos a ver el primero y tú cuánto sale, ¿no? Ya habrán podido notar de que es el primero por el primero, el segundo por el segundo. Sería n por n cuadrado, ¿no? N por n sería n cuadrado. Aquí sería n al cuadrado. Más 4n más 3. Pero todo esto está multiplicado por 2. Todo esto lo he multiplicado por 2. Igual a... El otro caso sería 2n por 2. Sería 4n más 2 por 2 es 4. Bueno, vamos a pasar a hacer nuestra operación, ¿no? Aquí el 2 se está multiplicando ansiosamente a los que están adentro, ¿no? Entonces sería 2n cuadrado. Más... En este caso sería 2 por 4 es 8n. Más 3 por 2 es 6. Igual a 4n más 4. Puedo pasar todo esto que está aquí al otro lado, ¿eh? Para poder hacer un aspa simple. Este 8n pasa aquí a restar y sería 4n. Lo retiro. Ahora, este más 4 puede pasar a restar y sería 2. Lo retiro. Y esto es igual a 0. Como podemos observar, ¿no? Podríamos sacar un método de aspa simple también aquí. Podríamos colocar 2n por n. Y aquí podríamos colocar que es 1 por 2. O 2 por 1, ¿no? En este caso voy a optar por el 2 por 1. Voy a optar por este caso. 2 por 1. Ambos en positivo, ¿no? Ambos en casos positivos. Entonces si tú multiplicas esto en aspa, te va a salir que es correcto. Esto va a salir correcto. Entonces, hay un pequeño detalle como podemos observar. El pequeño detalle que estoy observando en este ejercicio es que así haga la aspa simple, la respuesta me va a salir negativa. La respuesta me va a salir negativa. Si es que lo trato de hacer el aspa simple, me va a salir correcto, ¿no? 2n por 1 es 2n. Y n por 2 es 2n. 2n más 2n es 4n. Pero cuando quiera determinar mi conjunto solución, entonces me van a salir las respuestas negativas. Entonces, tiene que haber alguna parte acá donde justamente colocar un número donde no debe ser. Y ya pude observar dónde está el número que no debe ser. Es este por 2 que está acá. Este por 2 que está acá, ¿no ves que está duplicando la cantidad? Cuando tú multiplicas una cantidad, cuando tú duplicas una cantidad, se la pones a la contraria, no le pones al que tienes. Es como que yo te dijera 4, y quiero duplicar el número, tú haces un 2 por 4, duplicas al segundo, no al primero. Entonces, aquí, este por 2 que está acá, no debía haberlo colocado aquí. Debía haberlo colocado en el otro lado. Es decir, por acá. Tendría que haber colocado este por 2 aquí. Ahí tendría que haber colocado este por 2. Este por 2 no debería estar acá. Aquí era que coloque el por 2. A ver. Vamos a ver, vamos a ver si es que hay algo también que se me había pasado. n más 3, n más 1, si se multiplicó, muy bien, n más 2 por 2 por 2, muy bien. Ya, aquí es n cuadrado más 4n por 2. Aquí es que por 2 no se pone. Y aquí hubiera sido, 2 por 2 es 4, ¿no? Aquí hubiera salido 4. Y se multiplicaba. 4 por 2 era 8n. Y era, 4 por 2 te salía 8, más 8 era 2. Entonces, este más 8 pasaba a restar, y aquí era menos 4n. Y este más 8 pasaba a restar, y aquí era menos 5. Ahora sí. Salía, es menos 8, es menos 5. Ahora sí sale el ejercicio. Ahora sí está correcto. Aquí sería n por n, y aquí sería 5 por 1, ¿no? Menos 5 por más 1. Hubiera salido aquí. Menos 5 por más 1. Ahora sí haces el aspa simple. Si haces el aspa, sería así. Saldría este por este, y este por el que sigue, sería menos 5 por más 1. Entonces, si lo multiplicas, te sale menos 5n, más 1n. Y esto sale, menos 4n. Es la cantidad que coincide en el medio, menos 4n. Entonces, mi conjunto solución sería, n más 5, n menos 5, n menos 5, multiplicado por, n más 1. Igual a 0. Con esto, deducimos que el primer n es igual a 5. El segundo n es igual a menos 1. Y como sabes, en aritmética solo tomamos al positivo, entonces, n es igual a 5. La alternativa es C. Solamente, se me escapó este pequeño detalle, nada más, cuando estaba resolviendo, pero como ven, sale n igual a 5. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Ustedes tienen una tarea aquí, ¿no? Tienen una pequeña tarea, en la que tienen que desarrollar, justamente, los ejercicios, les he dejado 3. Por esta ocasión, les he dejado 3. Después, tenemos la clase de miscelánea, el próximo viernes, el que tenemos en nuestra siguiente sesión, tenemos miscelánea, en nuestra segunda sesión semanal de aritmética, y la próxima semana, tenemos práctica calificada. Así que, mucha atención, ¿ya? Mucha atención, sobre todo con los ejercicios que les estoy dejando, ¿ya? Muy bien, jóvenes, eso sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Espero que hayan entendido la clase, hemos llegado hasta el ejercicio número 8, y les ha quedado 3 ejercicios de tarea. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. Pueden desconectarse, y que tengan todos muy buenos días. Gracias, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Muchachos, hasta luego, señoritas, caballeros. ¡Gracias! ¡Gracias!